Buenos días, amigos, amigas. Mirad, quiero enseñaros una infusión. Esta infusión es para eliminar la impotencia. Esta infusión está compuesta por limón con su corteza, menta piperita, que lleva mucha clorofila y es antibiótica y antiséptica. Luego lleva raíz de jengibre y hueso de aguacate. ¿Veis el hueso de aguacate? Va muy bien para temas cardiovasculares, el hueso de aguacate. Y el jengibre tiene ibuprofeno natural y es un antiinflamatorio. También limpia las arterias y las venas. Entonces, esta infusión funciona muy bien. Las personas que tengan en el pene hay muchas arterias pequeñas y venas. Y entonces, a veces, se obstruyen por los años. Cuando llegas a mayor, pues se van obstruyendo por colesterol, por el motivo que sea. Y entonces, hay una disfunción eléctil. ¿De acuerdo? Y esto, pues, limpia nuestra sangre, alcaliniza nuestro cuerpo, mejora la función cardiovascular y además, bueno, activa nuestro sistema inmunológico. También he añadido aquí, que solo se puede apreciar por estas manchas blanquecinas, pues una cucharada de aceite de coco. El aceite de coco tiene muchas propiedades. Entre ellas, nos da vigor. Por eso no es recomendable tomarlo por la noche. ¿De acuerdo? Entonces, hay que tomarlo durante el día, porque nos da vigor. Tiene muchas propiedades. También es antibacteriano, antifúngico, o sea, va muy bien para los dientes, para el pelo. Es una grasa de molécula corta y que se metaboliza en el hígado, no en el estómago. Por lo que, estudios realizados, la hacen un alimento muy a tener en cuenta. ¿De acuerdo? Ya os pondré en la cajita de registro todo esto. Entonces, hay muchos tipos de impotencia. Hay muchos tipos de impotencia, porque muchas veces no es solo las arterias o las venas que están obstruidas y no hay un buen flujo sanguíneo hacia el pene. También, muchas veces, el problema está en que tenemos una inflamación prostática. Cuando hay una inflamación prostática, el pene no va a funcionar de una manera correcta. O sea, no habrá erección, ¿de acuerdo? Porque la próstata es importante que esté bien y saludable. Hay productos para bajar la inflamación de la próstata como es una guindilla. Una guindilla tres veces al día. La guindilla puede ser dulce o picante. Pero de este tema hablaremos otro día porque son tres veces al día. Puedes hacerlo durante 21 días, descansar unos 15 días y volver a hacerlo 21 días más. Así hasta que te des cuenta que en el momento de orinar orinas ya seguido. Porque una de las cosas que ocurre cuando se nos inflama la próstata, esto puede ocurrir a partir de los 50 y tantos años, depende de la alimentación de cada uno y tal y cual. Entonces, pues, ¿qué ocurre? Que miccionas intermitentemente. Y después de acabar de miccionar intermitentemente, pues, tienes ganas de volver a orinar. O sea, tienes siempre esta sensación de que tienes ganas de orinar. Y entonces, es, bueno, pues, es esto. muchas veces la inflamación de la próstata viene por residuos que hay en la orina. O sea, nuestra próstata queda más baja de nuestro conducto de orina y entonces ahí se acumulan residuos. Los hombres tendríamos que intentar orinar sentados porque así queda a la misma altura que el orificio de la orina, del pene, la próstata y podemos vaciar residuos de... que quedan en la próstata y de ese modo quedaría limpia. Y entonces otra función, otra disfunción, otra cosa que provoca disfunción eréctil pues es el varicocele. El varicocele son varices en los testículos. Esto suele venir de traumatismos muy graves en la zona escrotal. Entonces cuando una persona tiene varicocele hay traumatismos que son fortuitos y otros que son controlados. Por ejemplo, muchos hombres que se han hecho la vasectomía a la larga de su vida van a padecer un varicocele. ¿Por qué? Porque aunque sea de una forma controlada ellos les han provocado un traumatismo porque les han abierto la bolsa escrotal y les han cortado unos conductos seminales para que no haya y se los han desviado y tal para que no haya pues vida en los espermatozoides. ¿De acuerdo? entonces hacen una operación ahí que bueno cortan por un lado cosen por otro y evitan que los espermatozoides puedan engendrar vida y esto no deja de ser un traumatismo y a la larga sale. los síntomas del varicocele en cada persona a lo mejor serán diferentes pero empiezan por bueno empiezan por dolor testicular mucho dolor testicular entonces el que lo tenga de un accidente se va a ver reducida su capacidad espermática de los espermatozoides se va a ver reducida también la velocidad de los espermatozoides por lo que va a tener problemas para poder dejar embarazada a su mujer y luego la tercera parte ya es que la impotencia el varicocele también produce impotencia esto se cura el varicocele se cura de manera exterior con aloe vera encuentros de aloe vera pero muy cargados de aloe vera y también con bueno pues con una alimentación saludable a base a base de aloe vera y y a base de también de otras plantas medicinales que ayudan a la circulación colocándola al exterior por la parte exterior incluso se puedes hacerlas comestibles de acuerdo se pueden hacer comestibles con bueno algún día algún día ya os pondré una crema comestible para eliminar las varices y todo esto y lo podéis hacer vosotros mismos entonces entonces y otra hay cuando por ejemplo por culpa de una mala alimentación del alcohol de las drogodependencias cualquier tipo que sean medicamentos antibióticos durante un proceso largo pues que ocurre que nuestros glánguios linfáticos se se van congestionando y entonces se hinchan se hinchan nuestros glánguios linfáticos y en el momento que se hinchan presionan todas las venas si los glánguios linfáticos que se están hinchando producen presión en las venas arterias y en la zona escrotal que ocurrirá que vamos a tener un problema de menos de menos fluido sanguíneo en nuestra zona en nuestra zona sexual y entonces que ocurrirán también tendremos impotencia para bajar la congestión de de los glánguios linfáticos hay que ponerse a modo de compresa unas pencas de aloe vera pones unas pencas de aloe vera y sí que es lento porque tardas dos años en en que el glánguio linfático se descongestione también influyendo una alimentación saludable de acuerdo tardas dos años pero al final consigues que las linfas se descongestionen y haya bueno pues haya un buen funcionamiento eréctil en 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 el sexo os cuento todo esto porque esto es una experiencia personal mía y lo he probado yo de acuerdo entonces todo esto que os estoy diciendo aquí lo he probado yo con anterioridad y a mí me ha funcionado me ha funcionado o sea lo que con las plantas medicinales hay que tener es constancia constancia tampoco quiero decir que me creáis a mí vosotros investigad por vuestra cuenta y sed vuestros propios maestros o sea todo lo que he hablado aquí de plantas medicinales esta información está al alcance de todos podéis buscarla en libros podéis buscarla en internet contrastar resultados porque cada cual te dirá una cosa y entonces cuando hayas visto cinco diez opiniones diferentes pues tú decides tú decides tenemos algo que nos ha regalado la vida que se llama intuición y tenemos otro sentido que se llama instinto de supervivencia que está ubicado en el jara muy cerca de la zona sexual ¿por qué? porque el instinto de supervivencia y de continuidad de la continuación de la especie se basa en pues bueno se basa en el instinto el instinto es esto es algo que nadie te enseña pero parece que esté dentro de ti ¿no? esté dentro de ti entonces cuando lo necesitas se activa en la mayoría de especies bueno hasta aquí es el vídeo ya os digo este vídeo es informativo es de entretenimiento vosotros consultad siempre a profesionales y ya os digo que seáis muy felices que tengáis muchas elecciones porque esto es esto va de elecciones ¿eh? y si lo probáis de acuerdo pues ya me diréis en la caja en en los comentarios ya me diréis si os ha funcionado o no os ha funcionado o o esas cosas que hay ¿de acuerdo? compartid porque siempre podemos ayudar a alguien si os gusta darle pulgar arriba y bueno que os vaya muy bien a todos que seáis muy felices y bueno hasta el próximo vídeo amigos feliz vida hasta pronto esto ¡Vamos!